Breve introducción. Después de mencionar algunos pasajes sobre los nacimientos de Juan el Bautista y el de Cristo, la circuncisión y presentación al Templo de Jesús, y el episodio en donde sus padres lo encuentran entre los grandes maestros del Templo, San Lucas deja la etapa de la infancia y juventud para mostrarle el inicio de su ministerio y vida pública que comienza con el bautismo, en el que recibe al Espíritu Santo. Lucas termina el capítulo mostrando la genealogía de Cristo a partir de Adán. Capítulo 3 del Evangelio de San Lucas. Juan Bautista prepara el camino al Señor. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo en Itúrea y Traconítide, y Lisanias en Abilene. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que las bautizara. Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha está junto al árbol y todo árbol que no debo en fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga dos capas que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan, no cobren más de lo establecido. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, por lo que Juan hizo a todos esta declaración. Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus graneros, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo. Pero como reprochara al virrey Herodes que estuviera viviendo con Herodías, esposa de su hermano, y también por todo el mal que cometía, Herodes no dudó en apresar a Juan, con lo que añadió otro crimen más a todos los anteriores. Jesús es bautizado por Juan. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él, y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz. Tú eres mi hijo. Hoy te he dado a la vida. Jesús ya había pasado los treinta años de edad cuando comenzó. Para todos, era el hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanayí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Eslí, hijo de Nagay, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juanán, hijo de Resí, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerib, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Corán, hijo de Elmada, hijo de Er, hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Harim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Jonán, hijo de Eliacuín, hijo de Milea, hijo de Mená, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Gesé, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salomón, hijo de Najazón, hijo de Aminadab, hijo de Admín, hijo de Arní, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abram, hijo de Tara, hijo de Nahor, hijo de Seruc, hijo de Ragau, hijo de Falec, hijo de Eber, hijo de Salah, hijo de Cainam, hijo de Arfaxar, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainam, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, que venía de Dios. Hasta aquí el capítulo 3 de San Lucas. Gracias por ver el video.